Dírense, que yo estoy ready y le estoy pasando el rolo Cuando siente el f... Duro, 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 duro Duro, 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 du Toma 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 Tom Cuando usted me ven, yo sé que tiembla De perrío, perrío, perrío De perrío, perrío, perrío De perrío, perrío, perrío De perrío, perrío, perrío Somos de las calles Fuerte, 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 fuerte Que tú quieres que te dé, que tú quieres que te dé Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Tu sentimiento cuando tú me ves No me busques la vuelta, ya te superes Tú me fallaste a mí, el calma a ti te la mojó Ahora quieres volver Porque no se te dio Te sientes fácil Fuerte, 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 fuerte Que tú quieres que te dé Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Que tú quieres que te dé Prenda el creepy Prenda el, prenda el, prenda el creepy Vámonos con un chibi Prenda el, prenda el, prenda el creepy Vámonos con un chibi Vámonos con un chibi ¡No! ¡No! Duro duro bien bien Duro duro bien bien Mambo Dijek